El hijo de Marley Chris Morena conoció a Mirko, el hijo de Marley, en Berlín Mirko acompañó a su papá a Marley en las grabaciones de Por el Mundo . El pequeño es toda una estrella y en esta oportunidad quien tuvo la oportunidad de conocerlo fue Chris Morena en Berlín, Alemania. Conocí a Chris Morena. Estoy feliz, expresó el conductor desde la cuenta de Instagram que le creó a su hijo. El niño ya viajó por varios países y conoció a Susana Jiménez, Florencia Peña, Jimena Varón, Lali Espósito y Karina Zampini, entre otras. Mirko es un santo, y para mí es un ángel. . Pero ahora también es un casi ángel junto a Chris, expresó Marley. . 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